Hola, hola amigos, hola amigos de Ichimoku Fibonacci, aquí Don Trader en otra vela del viernes. Voy a arrancar con lo que tengo preparado o pensado decir al final, pero el tema es que como ya hago estos videos sin edición, los arranco y los termino en el momento, tengo miedo de olvidarme, así que primero saludar y desearles un feliz año nuevo a la comunidad judía, Yanato Va, segundo tema, bueno que es este domingo, perdón, segundo tema, estamos arrancando videos de bolsa para no iniciados, creo que lo etiquetó Junior, esa bolsa para no iniciados serán videos todas las semanas, en la semana esta que pasó hice un video Junior, la semana que viene haré un video yo y van a ir surgiendo videos semana a semana. Cualquier recomendación o tema que consideren medio piola nos ayuda que lo pongan en los comentarios porque obviamente que se nos escapa la tortuga muchísimas veces cuando planificamos los temas. Para los que no me conocen, hoy puse video de la carita, yo no estoy muy convencido de esto de poner la cara, no creo que agregue mucho valor, pero no importa, puse la cara como está yendo Junior, no nos confundan más che, esta Junior, el barbudo del video de esta semana, que está con criptomonedas, un tipo emprendedor, exitoso, joven, que se preocupa por cuánto le cobran la casa de Cariló, y estoy yo, que soy un padre de tres pibes, ¿entendés? Tres pibes chiquitos, completamente cagado a palo, maltratado, que soy trader full time, me dedico a esto hace un par de años ya, con este año hemos perdido un par de años de vida, pero bueno, nada que no se pueda solucionar en el mediano y cortísimo plazo. En el video del día de hoy vamos a analizar a ver más o menos en qué estamos, se ensayó un rebote, recuerdan lo que hablábamos hace muchos videos, todo eventualmente rebota, tenemos volatilidad, un día subimos 20%, otro día bajamos 10%, otro día volvemos a subir 10%, esa volatilidad es normal en formación de pisos, no significa que se terminó la joda, así que pueden preocuparse, preocuparse no, pueden esperar algún que otro sacudón, ya sea inmediatamente o sea en un par de semanas. Seguimos analizando lo mismo que veníamos analizando como para darle cierto seguimiento a la situación, habíamos usado siempre como ejemplo Banco Galicia, vamos a analizar Superbill, podemos analizar Merval, podemos analizar cualquier otra cosa que vaya surgiendo, como les digo, normalmente no preparo los videos y los hago como van saliendo. En el caso de la querida Galicia, rebota donde tenía que, donde tenía no, perdón, donde era posible o probable que rebote, esta semana entonces estoy en una visión semanal del ADR, como siempre yo soy muy rompebolas con el ADR, y espero que hayan entendido la semana pasada por qué, si no, miren el video de la semana pasada para ver por qué jodo con el ADR. El tema de esto es, muchos ya están esperando que esto ya está, que venga de nuevo a la zona de 37 o lo que sea, es probable, es una zona bastante razonable para un objetivo, pero a ver, si pensamos esto con Elliot, yo no soy de compartirles mucho Elliot a ustedes en estos videos, pero supongamos que esto sea una 4, esto sea una 5, lo que quiero decir es, el movimiento es A, B, C para poder ahí llegar a este objetivo. ¿Por qué les comento esto? No me interesa darles una clase de Elliot en 15 minutos de video, necesitan un poco más que eso, para eso pásense a ICHI Premium, pero lo que quiero decirles es, que un movimiento normal para por ahí llegar a este objetivo de 30, 40 dólares, perdón, mira, 32 dólares, un movimiento normal para esto sería, una suba, un retroceso, y una suba posterior. Solo comento eso para qué, para que no se infarten, estoy en visión semanal, todavía podés tener un poquito más de suba la semana que viene, pero tengan en consideración que los precios, así como caen en zigzag, también suben en zigzag, ponele que la semana que viene esté todo más que bien, y pasa que Mauri se amiga con todo el mundo, por ahí subimos más rápido, pero no sería realista esperar volver a la zona de 32 dólares, inmediatamente, así que esperen ciertos zigzags, no se infarten, no se tiren por la ventana, ¿dónde podríamos preocuparnos? ¿o dónde tendríamos que decir, puta madre, ya la tenemos de nuevo adentro? Es perder por ahí mínimos de las semanas anteriores, yo sé, muchos deben pensar, y flaco, me faltan como 15% a ese mínimo, peor, un 23% a esos mínimos, y bueno, cualquier movimiento que esto haga, en esta zona, sin hacer un nuevo mínimo, a vos lo que te está pudiendo considerar, esto es un patrón ABC, de rebote, de toda esta baja hermosa que tuvimos, y un patrón ABC va a subir, va a bajar, y eventualmente, como les digo, la zona de 32 no es necesariamente un objetivo de trade, pero es un objetivo realista, ¿ok? Los que pudimos tomar esto, medio en la bajada, es un objetivo realista, de nuevo, tal vez más de mediano plazo, no sé si están de corto plazo, si de hecho nos vamos al corto plazo, el día de hoy tuvimos un pequeñísimo retroceso, ya todo el mundo se quería tirar por la ventana, ojo, retroceso, que cuando vos mirás el activo local, se ve mucho más, se ve mucho más doloroso, ¿lo ven? Se ve un retroceso del 5%, debido a lo que comentábamos, evaluación, en este caso, re-evaluación del tipo de cambio, que en los últimos 2-3 días, estuvo aflojando, ¿ven? Espero que hayan visto el video de la semana pasada, porque te explico un par de cosas, ¿ves? Tuvimos una re-evaluación, el peso te ha hecho pelota, ¿sí? Pero bueno, tuvimos una re-evaluación de 5%, entonces vos tenés tu papel subiendo un 15-20% en dólares, nos pasó con Superbill, que teníamos un trade activo, y yo les había puesto de objetivo 65, ¿no? Y yo les decía, ya está, ya está, se cierra Superbill, y algunos me decían, flaco, no llegó a 65, ya sé, no llegó a 65, porque tuviste una re-evaluación del tipo de cambio, ¿ok? En dólares llegó a donde tenía que llegar, y ya está, ahora vamos a ver Superbill un ratito, y ahora vemos un ratito el dólar, en dólares llegó a donde era la primera resistencia importante, entonces yo rompía las pelotas para cerrar, y me decían, flaco, yo no cierro ni mierda, vos me dijiste 65, si, pero ves, llega, el primer objetivo de, ahora que ya es un trade cerrado para mí, por lo menos, o, de un trade propuesto cerrado, para mí el objetivo era el inicio de este gap, los gaps son soportes y son resistencia, ¿significa que el activo no va a llegar a la zona de 9,14? No sé, no, puede llegar, normalmente los gaps suelen cerrarse, ¿sí? pero el inicio de un gap es la primera resistencia, entonces para mí esto era cerrada, te danse una vela el día de hoy medio en decisión, medio en decisión en zona de resistencia, y bueno, y esto ya sigue la semana que viene, como te digo, esto puede ser un retroceso, fijate, no conté ondas en Superbill, pero fijate que esto podría ser una A, B, cerrarlo después, luego de hacer un retroceso, que no tiene que volver otra vez a mínimos, puede volver a un punto intermedio, el tema es paciencia, ¿ok? todavía estamos ahí, ¿sí? hemos frenado unas caídas tremendas, ideales para aquellos que teníamos algo de liquidez, pudimos disfrutar mucho de estos rebotes, pero bueno, hoy por hoy no tenés mucho más, el mismo Merval en pesos te lo muestra, a ver, Merval en pesos, a ver cómo se ve esto, bien, podés haber superado cierta resistencia, ¿ok? esta primera zona de 28, que se hacía tal vez con esto de aquí, una línea de tendencia, podés haber, decir, che, tenemos una resistencia, sí, pero fíjate que hoy tenés una vela un poquito de indecisión, no sé, yo sinceramente estoy muy optimista, estoy recontra expectante de que termine un poco esta paliza, pero bueno, tampoco entiendo que los movimientos no son verticales, entonces uno va traidiando con paciencia, ¿ok? respecto del Merval, mirá, mirá que lindo para aquellos que son nuevos, como les dije, para aquellos que son nuevos, vamos a sacar un nuevo video ahora en, la semana que viene de Bolsa para No Iniciados, ¿sí? suscríbanse al canal, bla, 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 fíjense cómo rompo las pelotas, igual no es solamente mío romper las pelotas, Ichi rompía también mucho las pelotas, el tema es que parece que todavía no se entiende, miren la primera hora de rueda, ¿ven? 7 de septiembre, es el día de hoy, no compren en la primera hora de la rueda, fíjate cómo pasó después, ti, 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 fue aflojando, querés comprar porque tenés una visión optimista de la situación, me está viendo, o sea, podemos hacer distintos tipos de análisis, decir, yo qué sé, pero no se compra en la primera hora de la rueda, se vende en la primera hora de la rueda, si tenés ganas de cerrar una posición, porque tampoco ves que estás obligado a vender sí o sí, en la primera hora de la rueda, pero cuando tenés una posición ganadora, cerrarla en la primera hora de la rueda está bueno, ¿ven? Este es el verbal en 60 minutos, ¿cuánto ven? primera hora completamente al cista, y después la segunda hora aflojó, 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 y así fue aflojando, ¿qué ha pasado con...? a ver, otros papeles que veníamos viendo, bueno, recuerden, recuerden lo que los bancos les está pasando todo lo mismo, hablábamos hace un par de velas, no me acuerdo si fue la semana pasada, la estrategia simple de rebote y afloje, la media móvil de 20, se los comenté la semana pasada, banco macro, bruto rebote, llega a la media móvil de 20 y afloja, afloja, y ahí empieza como a mirar para el costado, ¿viste? empieza a mirar, che, cómo está el norte, cómo está emergente, cómo está Brasil, es como que empiezan a... el rebote sin problema alguno hasta la media móvil de 20, llegan a la media móvil de 20 y paran la pelota, levantan la cabeza, si ven que todo el mundo se empieza a aflojar, estos aflojan, si ven que el mundo se empieza a hacer mierda, esto empieza a recortar, ¿sí? hablando de Estados Unidos, che, hoy estoy perdiendo un poquito el orden, pero bueno, vamos viendo lo que teníamos que ver, concepto, vamos a tener retroceso, no se infarten, no queremos ver nuevos mínimos, pero no se infarten si tenemos retroceso, eh, pa-pam, pa-pam, S&P, S&P, ¿no ven al amigo S&P? ¿al Standard & Poor's? depende de cómo quieras ver esto, bueno, tal vez estoy diciendo demasiado rompebolas, a ver con este temita, quiero poner bien esta línea de tendencia, pongámosle que es ahí, la cuestión, la cuestión, es que el S&P, te hace un máximo, nuevo máximo de todos los tiempos, y recorta, cuando vos rompes una resistencia, el testeo, este throwback, es una figura de continuación de tendencia, completamente normal, sube, retrocede, continúa, ¿se? en este momento estamos en el sube, retrocede, porque después tenés otra figura, que si vos la ves desde un punto de vista semanal, esto puede ser un fake, y que empiece a hacerse goma, entonces, pongamos, lo que le pasaba recién a Banco Macro, pongamos un poquito el ojo de, de dónde estamos, en otros lados, ¿se? no hay que estirarse por la ventana, no se acabó Estados Unidos, ni arranca una crisis de 2008, pero, vos tenés un sentimiento de mercado, de corrección, hasta buscar un piso, emergentes, Argentina, Galicia, Pampa, van a empezar a aflojar, esto rebota, al alza, y vos tenés de nuevo, sentimiento de mercado, que no está, obligatoriamente correlacionado, es como, creo que ya lo he dicho en otros videos, si Estados Unidos sube, ¿ok? Argentina se hace mierda, por motus propio, o sube por motus propio, es como que Argentina se puede mover, de acuerdo a lo que Argentina quiera, ¿sí? entonces, Estados Unidos sube, Argentina va a subir, va a bajar, va, Estados Unidos baja, Argentina baja, punto, no sé si en la misma proporción, porque Argentina ya bajó mucho, no, si Estados Unidos baja un 10%, Argentina no tiene por qué volver a hacer nuevos mínimos, porque ya bajó mucho, lo que quiero decir es, si vos tenés el mercado de referencia, el más grande de todos, recortando, o relajando, no vas a subir, ¿sí? entonces, ténganlo en cuenta eso, ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta, el sentimiento del mercado, hoy por hoy, bueno, medio al límite, medio, medio ganas de, qué ganas de hinchar, con, con esta media móvil de 20%, y esa línea de tendencia, y sí, parece un poquitito debajo, parece un poquitito debajo, de donde tendría que haber cerrado, tendría que haber cerrado, por ahí un poquitito más arriba, pero bueno, todavía tiene un poquito de espacio, para, para seguir recortando, ven, el RSI en la zona de 50 puntos, suele encontrar cierto, cierto rebote, es temprano para decir, que acá, se hizo mierda todo, lo que en realidad, lo único que quería compartirles es, pongan un ojo, en, en Estados Unidos, ¿sí? pongan un ojito, en Estados Unidos, que está todo bien, hasta que deje de estarlo, sí, me parece que si, en algún video, hace poco le mostré, cómo se había compartido el Merval, o las acciones argentinas, en este momento de Estados Unidos, ¿bien? no mucho más, eh, pongan me gusta, si ponen no me gusta, no sé, hagan lo que, lo que tengan ganas, el me gusta es importante, para, para nosotros que hacemos el video, que yo haya puesto la cara, el día de hoy, a mí, no me representa absolutamente nada, pero, pero bueno, si quieren hacer comentarios al respecto, eh, lo hacen, ¿sí? continuamos la semana que viene, con bolsa para, para no iniciados, continuamos con, ah, la vela del viernes que viene, va a ser el jueves, porque este, este pibe necesita descanso, ¿sí? yo necesito descanso, así que me voy a tomar desubicadamente, un día, así que la vela del viernes que viene, va a ser, eh, el día jueves, va a ser la vela del jueves, veremos ahí algo más, eh, más interesante, como les digo, Maravalin Resistencia, Dubitativo al alza, LSP, Dubitativo, Ondas ABC, recuerden, vamos a subir, vamos a recortar, y vamos a buscar un objetivo mayor, ¿sí? Vayan, vayan planeándose, y así como siempre también les digo, el papel que vos tengas, te, se va a mover al, a la par de Galicia, de Banco Macro, etcétera, a ver, Bolt se hizo algo, pero creo que Bolt no, hizo un buen recuerdo, otra vez hasta los 5, mandé tweet, esto, les mando un abrazo grande, 16 minutos de videos demasiado, chau,